NOSOTROS Ahí estamos nosotros. Somos nada nosotros. Somos nada, nada. ¿Tú te has fijado cuando hay un avión? Viste que no somos nada nosotros. ¿Ah? Así que este stop te dará a las cifras de la ciudad de Punta Arenas, la mansión ligurosa de la familia de Brón Menéndez, que están comprando en Zona Franca, el mayor centro comercial en todo el mundo de Patagonia. ¡Amen! Porque hoy día en el gran mundo del negocio, a las grandes empresas no les preocupa el bienestar y la salud de la vida humana. Ahora nos aumentan el precio del gas, que sale de nuestra región. ¿De qué sirve estar en esta vida si uno no realiza algo? O lucha por algo. ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie! ¡No puedo acreditar que una cosa de estas está ocurriendo en Chile! ¡No puedo acreditar! ¡No puedes acreditar! ¡No es una democracia! ¡No soy dueño de nada! ¡Tengo que luchar para esto! ¡Tú no sabes lo que pasa acá! ¡El sol, el día de aquí! Si remontamos la historia, la Patagonia fue arrasada por Colón. Fue arrasada. Yo creo que este es el resultado de un dolor muy antiguo, es un dolor muy, muy antiguo.